Ustedes saben que yo me dediqué muchos años a los niños, tanto me dediqué a los niños que empezaron a decirme Paul Schaeffer, padre tato y pedófilo. Y yo dije, ¿por qué? Por este problema del lenguaje. ¿De dónde viene esto? De España me dijeron, me fui allá. Pero dejé a esta criatura con quien eduqué a tantos niños yo durante tantos años. Lo dejé acá para que me lo criara y me lo educara, mi querido amigo y literato, Daniel Vilches. Que hizo una sociedad con el Rumpi y con la Anita Polvorea para educar a esta criatura. Y con él les voy a demostrar, queridos amigos, que no hace falta decir gravata ni porquería. Perdón, ¿verdad? Alguien tenía que sacar la cara. Es demasiado, las películas, la televisión, la radio, puro gravata. No puede ser. Sí, no puede ser. Esta guagua les voy a demostrar que no hace falta. Esta guagua les va a cantar. ¿Ah, sí? ¿Qué? Digo que tú vas a cantar. ¿Yo? ¿Tú? Yo no canto ni una guagua. Ah, no, 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 no vas a cantar. No voy a cantar. ¿Y si no vas a cantar, qué vas a hacer? Yo quiero ser pichí. Ah, ser pichí. Bueno, haga. Oye. Sí, además de hijo soy maricón, bueno. Oye, ¿pero no dice que quieres ser pichí? Sí. Bueno, ahí puede ser. No. Los niñitos pueden hacer en cualquier parte. Yo no. ¿Por qué tú no? Yo sé lo que te digo. Vale, saca. No. Saca. No. Yo quiero ser pichí en la casa de Carlitos. No, haga acá nomás. Saca. No. Saca. No. Saca. No. Saca. No. Saca. No. Saca. No. ¿Por qué no la saca? Ay. ¿Para qué yo no voy a complejar a todos estos hueones acá? Yo quería que cantaras, mi querido amigo, porque tú sabes que yo estuve, ustedes saben también, la mayoría, estuve 30 años en la Argentina y yo recibí mucho cariño a ese país, lo quiero mucho, porque, porque le debo mucho. Le debo tanto que no puedo volver nunca más. Y, y ahí aprendí cosas lindas, por ejemplo, el tango, la música que, porque me di cuenta, me estoy dando cuenta ahora, por lo que escucho, que la única que se está salvando es la música. Y escucha esto. No estás, te busco y ya no estás, espina de la espera, que lastima más y más. No, pero no se halla antiguo, huevo, no. Antiguo porque hago un tango de mi época. Ya no se usa más, se ha cuidado. No se usa más, ¿y qué, y qué se usa? Se usan canciones modernas, didácticas. Didácticas, eso es lo que me gusta a mí, moderna. ¿Por ejemplo? Esta ganó el primer, creyó. Ah, vamos, ¿y cuál es? Una que dice así. ¡Ah, fruta lo huevo! ¡Ah, fruta lo huevo! ¡Ah, no se suma! No me digas que esa porquería la tocan por la radio. Sí, señor, vengo a la televisión también. Qué barbaridad, pero esa es una vergüenza. Así es lo huevo. Mira, yo te voy a enseñar una canción para despedirme, porque vine especialmente a esto. A enseñar la canción del... es un himno. El himno del Club de los Tatines, que todos ustedes eran chicos cuando escuchaban esto. Y se lo voy a dedicar, porque vino especialmente la presidenta de mi fanclava. ¿Todavía ahí? Sí, sí, está muy bien. Pero, yo te... perdóname, querido amigo. ¿Tú serías capaz de respetarme la canción? Sí, tranquilo, anciano, tranquilo. No, es que te tengo miedo. Dale, no más. No, pero te tengo miedo, júramelo. Te lo juro. Júramelo por algo sagrado. Te lo juro, por Gonzalo Cáceres. ¿Qué tiene de sagrado, Gonzalo? No, ¿tú no viste el programa en este ningún canal? ¿Acá en la red? Sí, lo entrevistó el señor Tomás de los Cocos. Tomás Cox, se llama el señor. Sí, yo vi ese programa. Ya, ahí, ahí dijo que era virgen. Efectivamente, Gonzalito dijo que era virgen. Si él lo dijo, yo le creo. ¡Tenga huevo! Virgen, bueno, bueno, basta, 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 por favor. Virgen, basta. Virgen, cállate la boca. Los kilómetros... ¡No, basta, basta! ¿Kilómetros de? ¿Qué? Virgen, basta ya. La canción dice así. Por favor, hagamos algo en serio alguna vez. Esto está dedicado a los niños. Lo único que... Lo único que se está salvando en el planeta. Los niños. Pero los niños que no han nacido. Y la canción dice así. Todos los niños del mundo... Son unos conches sumados. ¡Suscríbete! ¡Es el cabrón! ¡Júpera! ¡El muñeco pituquito, man, que trajiste! ¡Oye, la escuela buena que nos dejaron al cabrón! ¡No! Está infinito. ¡No todos! Ahora no hablamos. ¡Qué barbaridad! Me hubiera sabido. Pero, ¿dónde mandé a este niño yo? ¡Sácame la mano! No, no hablas más, ahora no, no, no hablas más. ¡Sácame la mano! Nada, castigo, no hablas más. ¡Sácame la mano, hijo de maricón! Mira, eso de viejo no te lo acepto, hijo. ¡Sácame la mano! ¡Sácame la mano! ¡Sácame la mano! Tengo las manos bien limpias. ¡Un olor a choro! ¡Un olor a choro! Empanadas. Estuve comiendo empanadas de pino. No era el que trajo el luchito. Cuando yo digo todos los niños del mundo, es para que tú repitas lo que yo voy diciendo. ¡Ah, así es la hueá! Así es la canción. Por favor, dice así. Todos los niños del mundo. Todos los niños del mundo. ¡Bien! Bueno, si tú puedes, tú puedes, yo sé que tú puedes. Sí, puedo, bueno. Ya. Todos los niños del mundo queremos formar. Queremos formar. Con amor muy profundo. Te lo saco y te lo hundo. Con amor muy profundo. Un club singular. Un club singular. Para ser socio. Para ser socio. Solo hay que amar. Solo hay que amar. Y estar dispuesto. Y estar dispuesto. Siempre a cantar. Siempre a cantar. No me voy, que me están mareando, bueno. La letra es muy fácil. La letra es muy fácil. Ya lo verás. Ya lo verás. La melodía. La melodía. Te gustará. Te gustará. La melodía. Te gustará. Te gustará. Y ahora te invito. Y ahora te invito. Para cantar. Chupa tessa. Chupa tessa. Chupa tessa. Chupa tessa. Chupa tessa.